¡Aplausos! 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 ¡No, Pedro Pablo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oye, Pedro! ¡Oye, Pedro! ¡Oye! 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 ¡La cola! ¡Cangamos! ¡Se cae en la puerta! ¡No, Pedro Pablo! ¡Goló! ¡Noooo Information! ¡Nooo! ¡No! ¡Goló! ¡Gracias! 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 Mías Coletín Pedro, Pedro 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 Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro, Pedro Mario Mario Ama Pedro, Pedro Pedro, Pedro Está bien, muy buena elección. Ya, un ladrón, un tirón y... Está bien, acá. Muchas gracias. Iván, güey, me dieron una taza. Me dieron una taza, ¿me dieron? Por toda la guaya que hiciste... Criste que rellenta la taza. Está bien, está bien. Está bien. Gracias. ¿Es un video? Es un video, después le saco fotos. Un saludo, cabrón. Un saludo a todo el team. Mira qué grande, acá. Bienvenido. Después de una familia como grupo, pero... No hay problema. ¿Cómo están, güey? ¿Cómo están, güey? Mira, anda allá, ¿no? Ay, se mata. Ah, va, va. O sea, ellos todos los eventos ahí al poncho. Ay, va, 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 va. Grabarlo. Un saludo. Una cuarta, venga. Se va. Se va. Ah, ¿está grabando, perro culiao? Sí. Hoy voy a tocar una foto así, tííííííí. Sí. Sí. Tíííííí, sí. Tíííííííííííí. y 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